Este fin de semana las jornadas llegan marcadas por inestabilidad. Durante la jornada del sábado el cielo estará cubierto por sol y nubes que darán paso a un domingo lluvioso. En el inicio de la próxima semana las precipitaciones seguirán cayendo sobre Calamocha acompañadas también de sol. En cuanto a las temperaturas, la máxima oscilará entre los 12 y los 17 grados y la mínima ascenderá hasta los 6 grados. Las rachas de viento de los últimos días de la semana serán moderadas. Mañana sábado se espera poder observar un cielo con sol y nubes que al inicio de la mañana podría dejar alguna precipitación. El mercurio fijará la temperatura máxima en los 14 grados y la mínima en los 3. Las rachas de viento serán de 15 kilómetros hora de componente noroeste. Y el domingo continuarán las nubes que dejan bajarán abundantes precipitaciones durante toda la jornada. Los termómetros registrarán un descenso de la máxima hasta los 12 grados y estabilidad en el caso de la mínima. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.